Historia de Bugatti Historia de un pequeño escultor de 10 años, que debido a sus dotes artísticos se desempeña en el tallado de madera, y a la postre traslada su nato talento hacia las competiciones de motor, creando una obra de arte convertida en la máquina perfecta. Sean entonces bienvenidos a contemplar la grandiosa historia de... Ettore Arco Isidoro Bugatti Es una de las marcas de coches más especiales del mundo, también probablemente la más exclusiva e inaccesible. Un hiperdeportivo de muy altas prestaciones. El autor que rompió por primera vez en la historia la marca de los 400 kilómetros por hora. Te hablamos de Bugatti, una marca de admirable historia y tecnología. Año de 1891, Milán, Italia. Nacido en cuna de una familia de escultores y artistas, Ettore Arco Isidoro Bugatti, a sus 10 años de edad. Fue acogido por parientes y hermanos que le dedicaban la atención, invitándole a los talleres de trabajo de una forma muy atenta, ya que el pequeño niño tenía dotes de un artista por su atención que le ponía, y con pequeñas participaciones en la elaboración de los trabajos de mobiliario de lujo y alhajas de su padre, Carlo Bugatti. Famoso por sus tallas en madera, de profesión diseñador, así como de tejido, cerámica y metales. Su hermano mayor Rembrandt Bugatti era escultor, especialista en la recreación de animales. Desgraciadamente al pequeño Ettore, le tocó presenciar la muerte de su hermano, ya que se especula que era esquizofrénico. Acontecimiento que le impactó al joven Ettore Bugatti, quien más adelante estudió en la Escuela de Arte de Brera en Milán, y más tarde en la Academia Boussard de París. Esto intensificaría el dolor representado en una personalidad extravagante, pero sí de buen gusto, exigente, Perfeccionista y dedicado, así aumentó significativamente el talento. Asimismo él se decía en sus obras, Magnífico es poco, y nada puede ser demasiado hermoso, nada puede ser demasiado costoso. Siempre se exigía más como diseñador y escultor. Este espíritu del joven Ettore, nos hace recordar la magnificencia del diseño que trae consigo, de forma similar a grandes personajes italianos como Leonardo da Vinci. Personaje histórico por su gran talento como inventor, además de Miguel Ángel, considerado el mejor escultor y pintor de toda la historia. Ettore, acostumbrado a asistir a eventos de escultores, acudió en una acción a una galería de fotos de los primeros autos de Mercedes-Benz. En ese entonces y sin tener muchos conocimientos en mecánica, pero este chico al tener muchos conocimientos en diseño se dijo a sí mismo, estos autos me parecen horribles y sencillos. Desde ese momento, se propuso diseñar un auto mejor que los actuales. En el año de 1898, Ettore a sus 17 años se vuelve un apasionado de la mecánica y de la ingeniería. Sus comienzos como practicante fueron en un taller de bicicletas, ingeniándosela en poner un motor de combustión en un triciclo. Posteriormente construiría varios trabajos similares. Esto le causaba tal emoción que al probarlos, le tomó gusto a las carreras. En el año de 1901, Bugatti mostró lo que sería su primer diseño automovilístico, una vez fabricando el primer Bugatti Type 2, diseñado por Ettore y fabricado por Prinetti en Stucchi. Es el primer trabajo de Ettore Bugatti, presentándolo en la Exhibición Internacional de Milán, ganando el premio por el Club Francés de Automóviles. Lamentablemente todo estaba por cambiar el claro éxito de su trabajo, pues el trabajo se vino abajo después del lamentable hecho que estaban por experimentar. La muerte de uno de los hermanos Gulling, co-creador del proyecto Type 2. Finalmente se vieron obligados a vender los derechos para fabricar una serie de modelos y prototipos consiguiendo llamar la atención de diferentes industriales, que más tarde venderían a una empresa llamada The Dietrich, la cual quedaría impresionada con este diseño de Ettore Bugatti. Este sería contratado de inmediato por The Dietrich, como encargado de toda la tecnología automotriz de la empresa. En el año de 1903, Bugatti trabajaba desarrollando su primer automóvil de carreras, el Tipo 5. Pero a la compañía no le pareció bueno que dedicara tiempo a la construcción de estos autos, dejando atrás los autos comerciales. Razón por la cual terminarían relaciones. Y en espera del fin de su contrato, el invento no termina de cuajar. Y Ettore va realizando diferentes proyectos para terceras marcas, y hace contratos como con Dots. Año de 1909. Molsheim, Alsacia, Alemania. Ettore busca la financiación de un banco para fundar su propia ensambladora en Moxin, Francia. Con este préstamo consigue terminar la fabricación de un pequeño número de unidades, junto a cinco motores de avión. Estos modelos tendrían como nombre Tipo 10 y Tipo 13, los primeros producidos en serie totalmente por la autoría de Ettore Bugatti. Un año después desarrolla un auto llamado PP con un éxito rotundo, alcanzando la venta de miles durante varios años. En el año de 1914, el mundo estaba a punto de sufrir un evento catastrófico. Iniciaba la Primera Guerra Mundial. Entonces, Ettore Bugatti de 33 años. Ya había hecho amistades de franceses como el de Orlana Sioux, a quien le vende el famoso Black Bus. Inteligentemente se muda a Italia no sin antes dejar enterrados sus motores. A estos los protege con una capa de grasa. Terminada la guerra en el año de 1919, regresa a Molsheim, donde por milagro había sobrevivido al desastre sin daño alguno. Donde empieza allí su época más feliz de Ettore Bugatti y su familia, recibiendo una cantidad importante de pedidos. Gracias a ello, a sus 38 años, el señor Ettore Bugatti ya era un hombre adinerado. Y en el año de 1920, ya inscrito en las carreras, logra ingresar a cinco de sus autos en las carreras. Después de un Ettore demacrado y cansado, gana la carrera de las Arte, con los mismos cinco primeros lugares, con un modelo tipo 3. Estos modelos quedarían como los más buscados por los coleccionistas. Año de 1923, tres años después en la carrera de Le Mans, presenta su auto tipo 32, que compitió en el Gran Premio de Francia. Sin embargo, su mala aerodinámica y su mala distribución de ejes no le permitieron ganar esta competición. Un año adelante presentaban el tipo 35, que durante los siguientes 10 años ganaría una cantidad importante de carreras, posicionándose como el automóvil de competencia más exitoso de esos tiempos. En el año de 1926, Bugatti se luce con uno de sus automóviles más icónicos de su marca, con el deseo de fabricar el auto más lujoso nunca construido. En el año de 1929, diseñó una verdadera bestia, con cuatro ruedas motrices en todos los Bugattis. Esto conduciría a más de 2.000 victorias en las carreras contemporáneas, contando con rivales como Alfa Romeo, Mercedes-Benz y Fiat. Con esto conseguiría ser el mayor fabricante, resultándole más de 700 ventas hasta el año de 1935. Bugatti se había consolidado como un fabricante imponente de carreras en el mundo del motor. A sus 54 años la fama y el reconocimiento del más alto prestigio le acompañaba. A esta edad, ya había contraído matrimonio por segunda vez. Fue conocido como un hombre elegante. A menudo era visto en las carreras acompañado de mujeres muy hermosas. En ese momento, Ettore había sabido cobrarle bien al tiempo dedicado a la industria del motor. Se dedicó a su pasión por los caballos. Su gran pasión. Pasaba tiempo en lugares como Francia e Italia, donde tenía varias propiedades. Ranchos de grandes hectáreas donde gustaba de cabalgar al lado de su esposa. Fue conocido por tener además varios romances con otras mujeres. Su pasión por los caballos lo inspiró a colocarle una herradura en el tapón del radiador de su auto. Pronto su pasión por los autos lo obligó a regresar a las carreras. Y comenzó la fabricación del 241. Un auto superior construido con unas dimensiones nunca vistas, con un motor de 12 cilindros en B. Lamentablemente no encontró compradores debido a la resaca de la Segunda Guerra. El rey de Marruecos, Mohamed V, y el rey de España no mostraron reacción alguna. Fabricando así únicamente seis modelos, ya que se convirtieron en unas joyas rodantes dignos de viajar a cualquier parte del mundo. Su precio fue alcanzando cifras exorbitantes. En el año de 1937, participó en la peculiar carrera de limusinas de 24 horas, donde obtuvo la victoria que se repetiría dos años después con un equipo Béjar, donde él calculaba la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzaba a cambiar en la vida del hombre que hacía historia de Bugatti. En el año de 1939, llegaba el desastre para Ettore, pues tuvo que sobrevivir a complicadas pruebas durante la guerra. Sus propiedades fueron decomisadas por los alemanes, no pudo fabricar autos, y sus finanzas se vinieron en declive. Además, la tragedia llegaría, pues su amado y talentoso hijo Jan, perdía la vida en un entrenamiento de carreras, aparte de que los alemanes le confiscarían la fábrica principal, para construir vehículos anfibios. Después de la guerra, la tragedia se presentaría nuevamente en la vida de Bugatti. Llegaría la muerte de su esposa, Bárbara. Finalmente, la pérdida de su esposa le afectó, y encontrándose casi en bancarrota, decidió vivir su vida a su modo. Pasados sus 65 años, quería vivir de forma libre, y compró un astillero en París para tener un fantástico velero. Sin imaginar que este sería el principio del fin, pues al poco tiempo de navegar adquirió una fuerte neumonía, tal que se le complicaría hasta permanecer en coma durante varios meses, hasta que en el mes de agosto, tocaría su puerta a la muerte en el año de 1947. La desilusión de perder a la compañera de su vida, su declive financiero, y su precaria salud, no soportaron más. Ettore Arco Isidoro Bugatti. Dejaba este mundo para trascender a otra vida, dejándonos un legado que continuaría a la postre. Después de la guerra, la factoría Bugatti vuelve a manos de la familia. Se incluyeron a nuevos socios que inyectaron capital, y de a poco la familia fue perdiendo posición en las acciones de la empresa. Muchos son los intentos para volver a la producción, pero, debido a problemas financieros, Bugatti no puede desarrollar una nueva gama de vehículos. En 1948, Pierre Marco se hace con el cargo de director de la firma. La compañía produjo pequeñas series del Type 57 con ligeras modificaciones. En 1956 se paraliza la producción de vehículos. Un total de 7.900 unidades aproximadamente. Salen de la factoría desde su fundación. En 1963, Hispano Suiza compra la compañía. En esta transacción la familia vende más del 60% de la empresa. Durante los años de 1987 y 1998, surge una renovación total de la marca. En 1991, sobre Place de la Defonce en París, la marca lanza su icónico auto, el Bugatti EB110, el primer coche del mundo con un chasis de fibra de carbono, una caja de cambios de 6 relaciones, un motor 12 cilindros con increíblemente 4 turbocompresores, tracción en las 4 ruedas, y en su versión más equipada es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 351 kilómetros por hora. Posteriormente, en 1998, la empresa es comprada por Grupo Volkswagen, un gigante automotriz alemán, capaz de inyectarle el capital necesario a la marca, dándole una exposición a nivel mundial. Y bajo la administración de la empresa alemana, desarrollan el EV118, un coupé de 4 plazas con un motor de 18 cilindros. Es diseñado por Giorgetto Giugiaro. Después crearon el EV218, quien sería el antecesor que abriría las puertas al famoso Bugatti Veyron. La marca tuvo un prestigio sin igual, gracias a este gigante llamado Volkswagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!